Y alguien está aquí, y yo sé que es Cristo, alguien está aquí. Y yo sé que es el Señor, me puede pasar. Y yo sé que es Cristo, me puede pasar. Y yo sé que es el Señor, no quiero sentir. No quiero sentir, Padre, Dios, 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 Dios. Y alguien está aquí, y yo sé que es el Señor, me puede pasar. Y yo sé que es Cristo, alguien está aquí, y yo sé que es Cristo, alguien está aquí. Yo siempre dice, Padre, Dios, 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 ¡Gracias!